En el año 2006 sucedieron elecciones sumamente dramáticas. Y ahorita les voy a decir por qué. Porque hoy es el 16, 10 años después. Me doy cuenta que en ese tiempo no teníamos ni redes. Esos no influían, pero los que sí influían eran las pantallas. De lo que se quejaba en ese momento, Andrés, y por lo que tenía los plantones, era porque los medios de comunicación, televisivos y radiofónicos, habían sido disparejos. Hicimos entonces un nuevo modelo de comunicación en el cual fuera parejo. En el cual no se abusara de los medios. Todos contentos. Hasta que apareció otra vez Andrés. Y ahora Andrés se cuela a los spots de televisión violando el espíritu de lo que hicimos del modelo de comunicación. El modelo de comunicación era para que ninguno de los que quieren ser presidentes o candidatos a presidentes, tome ventajas por su relación con los medios televisivos o radiofónicos. Por eso pusimos spots para que los partidos políticos promocionaran su cultura democrática, sus proyectos, lo que quisieran. Está en la constitución. Pero no pusimos en la constitución que los tiempos oficiales del partido del que él es dueño eran para que él se promoviera de manera ventajosa e injusta. Démonos cuenta nada más. De ello, se hizo el modelo de comunicación para restablecer la gobernabilidad en este país. Para evitar la crisis del Estado mexicano. Hoy, el que lo está violentando el modelo, principalmente, es aquel que exigió que hiciéramos el mismo para garantizar piso parejo. Por eso yo creo que es un modelo imperfecto y que hay que modificarlo. Hoy ya no nada más están las televisiones y las radios, no. Ya las televisiones y las radios sufren ante la aparición del Internet, de las redes sociales, de Twitter, del Facebook. Cada vez pierden más vigencia. Esa ley de hace 10 años quedó obsoleta. Hay que moverla, hay que modificarla, hay que hacerla, actualizarla.